Esta es una imagen que se repite todo el día en Tijuana. Los automovilistas esquivan un bache, pero caen en otro. Es el cuento de nunca acabar. Las calles de la ciudad se encuentran en estado deplorable. Para la población es un dolor de cabeza. Y la queja es constante. Pues las que no pavimentaron están para llorar. Son muchos hoyos, pues vean, no más vean. Aquí estamos en la mejor muestra de lo que es las calles de Tijuana. En ciertos tramos están muy feas. No vamos muy lejos aquí, ahorita está para desarmarse el carro, pero están muy feas. El XX Ayuntamiento de Tijuana trabaja de forma urgente en dar solución a esta situación. Tijuana invirtió 30 millones de pesos en la primera fase de repavimentación. Tenemos aprobado el presupuesto. Voy a decir francamente que es insuficiente para ahorita las necesidades que tiene la ciudad. Vamos a comenzar a hacer unas licitaciones públicas con invitación restringida a tres compañías para hacerlo de una manera muy transparente. Tijuana tiene algunas calles de primer mundo y el resto de ellas no reflejan la misma imagen. Son 100 mil metros cuadrados de puro bache. En muy mal estado, muy mal estado. ¿Los carros qué les da? Los carros pues se dañan, se dañan con los amortiguadores. De hecho este lo traigo, están dañados por tanto bache que ha pasado. No, Dios mío, están muy mal. Créeme que, ¿cómo fallan los carros cuando los topes? Creo que falta un buen arreglo. Pues sí, se acaban muy rápido los carros, ¿verdad? Por tantos hoyos. Las colonias y los accesos principales a estas son las que presentan mayor gravedad. Para evitar estas crisis se debe invertir en la planeación. Muchas veces por hacer las cosas rápido las hacemos mal. Yo prefiero hacer unas cosas a su tiempo, pero debidamente pensadas y debidamente estudiadas. Las obras y servicios públicos son la cara de Tijuana. La imagen de un municipio próspero y ordenado es lo que motive inversionistas a querer desarrollarse en la ciudad. En síntesis informan Carlos Breitli y Fernanda López Trevini.